Me alegra darles la bienvenida a una edición más de nuestra Expo Ibero, evento que recoge el esfuerzo de nuestras y nuestros estudiantes, docentes y coordinadores. Y con ellos, el de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad, cada cual desde su particular encomienda. Como rector de esta gran universidad, vivo este momento con un sentimiento de orgullo y esperanza. Cada uno de los proyectos que aquí se reúnen son una demostración de la enorme riqueza que entraña el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, cuando unen sus talentos, creatividad y experiencia en la búsqueda de soluciones para los desafíos que nos plantea la realidad. Para mí, es un motivo de enorme satisfacción compartir especialmente con las familias de nuestros estudiantes, esta Expo que pretende ser una síntesis objetiva de las principales cualidades que deseamos ayudar a potenciar entre nuestros alumnos. ¿A qué me refiero? A una alta capacidad para dialogar con la realidad, para que sepan integrar sus conocimientos, su creatividad, sus destrezas y especialmente su afectividad en proyectos que contribuyan a establecer condiciones de vida más digna para todas y todos. Como podrán apreciarlo, en todos los proyectos reunidos en esta muestra, se busca propiciar el diálogo inter y transdisciplinar, con la finalidad de interpretar mejor la realidad y construir soluciones más integrales y eficaces en beneficio de la sociedad. A través de espacios como este, refrendamos nuestra misión educativa, cuyo principal protagonista son nuestras y nuestros estudiantes. Y nuestro principal objetivo es potenciar sus capacidades de colaboración e ideación de alternativas pertinentes para transformarse a sí mismos y luego de ello transformar la realidad en la que viven. Con gran satisfacción, presentamos más de 600 proyectos de muy alta calidad académica que demuestran la resiliencia, el esfuerzo, la capacidad de colaborar, organizarse y coordinarse que han desarrollado nuestros estudiantes. Detrás de cada proyecto hay muchas horas de trabajo esmerado y riguroso que condensan el compromiso de nuestros estudiantes y docentes. Enhorabuena a todas y todos los involucrados en los proyectos que aquí se presentan. Siéntanse orgullosas y orgullosos porque todo su esfuerzo ha valido la pena.